Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿Acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba luchando sin descanso Para darte mi abrigo, o acaso O acaso no entendiste que te amaba Como te ama un amante Como quiere un amigo Mas tú, creíste que eras reina Que yo tu esclavo debía darte todo y así Te di mi honor y me dudaste Y te regalé todo Te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias Y tú, todo lo tomaste Y me dudaste Mas, mas cuando te pedí un poco de amor Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor, dame la vida Dame la vida que te di, dame los sueños Devuelve el corazón aquí a mi pecho Que ya vacío y ya deshecho De llorar se acuerda hoy de ti Devuélveme el amor Dame la vida Yo Me casé por la iglesia Dureza certificada Pero con esas cosas que suceden entre marido y mujer De la noche a la mañana Ella Torció su camino Me quedé solo en mi casa Las puertas empestilladas La duda entre ceja y ceja como un cuchillo clavado Yo Me casé por la iglesia Pureza certificada Después Después me encontré a la otra La otra Esa palabra que sin ser cuchillo muerde y sin ser puñal Me mata La otra La otra no le han tocado campanas Ni órgano ni misa Ni un anillito de oro Con una fecha grabada Yo la he vestido de blanco, sí Con rayos De luna de plata Leona para defenderme Hormiga para su casa Pero la que más me ha querido La otra Por Dios no me la vas a ellas Que yo me parto la cara donde sea con quien sea La otra me quiere Me quiere Como Dios manda Este amor Que tú me has dado Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso Del amor Y es que tú Amada amante Das la vida en un instante Sin pedir Ningún favor Este amor Este amor Siempre sincero Sin saber lo que es el miedo No parece ser real Que me importa Que me importa Haber sufrido Si ya tengo lo más bello Que me da Felicidad En un mundo Tan ingrato Solo tú Amada amante Lo das todo Por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante